Son las 12, estamos ready, lo maldito el party nos vamos Activa el ramillete, mándame la hobby de una coloteca y llegamos Ella sabe que a las 12 yo paso en la Porsche y nos vamos a la disco a perrear Andamos con la que toce y le he visto en roce que el party está pa' bellaquear Ella sabe que a las 12 yo paso en la Porsche y nos vamos pa' la disco a perrear Andamos con la que toce y le he visto en el roce que el party está pa' bellaquear Después de las 12 caemos en el veloce, ella fue mi toce, le gusta a las 512 No estamos en sesión de foto pero montes en la pose, le gusta como la de a toce lo roce Yo quiero comerte ese toto, recorrer tu cuerpo mami poco a poco Te llevo al cielo cuando yo te toco, como dice Yari Una nena como tú, así grandota, que cuando bailes a nalga le rebotan Y yo ando a poca luz, con toda mi tropa, pa' que le diga a toto amigo la billota Una nena como tú, así grandota, que cuando bailes a nalga le rebotan Y yo ando a poca luz, con toda mi tropa, pa' que le diga a toto amigo la billota Ella sabe que a las 12 yo paso de la Porsche y nos vamos a la disco a perrear Andamos con la que toce y le he visto en roce que el party está pa' bellaquear Ella sabe que a las 12 yo paso de la Porsche y nos vamos pa' la disco a perrear Andamos con la que toce y le he visto en el roce que el party está pa' bellaquear A esa bellaquita yo le doy bellaqueo La nena es fina, le gusta como fleteo Al ritmo del perreo, yo te guayo, guayoteo Se vive la boy y mami, yo no te peliculeo Yo es que peliculea, balazo lo culeo Baby, vamos pa' mi pieza y que empiece el hueo Obvio que le damos ripi, si tú quieres de nuevo me cautiva con ese meneo Con eso atrás estás corteada Lo que sentiste duro no es la shippeteada De mi forma ella le es una pisteada Y nos vamos a los logos con la mente y pisteada Con eso atrás estás corteada Lo que sentiste duro no es la shippeteada De mi forma ella le es una pisteada Y nos vamos a los logos con la mente y pisteada Oye, en G-Pack, yo no me arqueo ya Ustedes son ya los 20 y 3, pero los 20 Lo sentí mejor Remueve el cor Ay, ya te cor Ja I love your partner Blah